¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Jimena y... ¡Ya llegamos a los 500 mil suscriptores! Y hoy les traigo un video de preguntas y respuestas. Hice un like hace poco y les dije que pusieran alguna de las preguntas que quisieran saber y que yo se las dijera. Y así que vamos a empezar. Pues el musical que más me gusta o que tengo como muy grabado y que me encantó como creado, aparte que me pade mil, es una noticia aquí hace un buen que estoy en el traje de baño y estoy como cambiándome muchas veces. Y es este. ¡Oh my God! Esa es una muy buena pregunta. Se la preguntó a mi hermano y a mi papá y me dijeron que tacos. A ver, ¿tú mamá qué? Pizza o tacos. ¿Tacos? No, es que a mí se me hace que yo no podía vivir sin pizza. Pues youtuber en sí, yo creo que los MTV 2017 aquí en México porque había miles de youtubers, todos los de Latinoamérica que se puedan imaginar. Y yo estaba impactada, era la más feliz, literal. Me vi como fan, me valió... Caca. Y me fui a tomar fotos con todos, así como si fuera como fan. Y ellos me decían, ¿y hola? ¿Cómo estás? Así que no sé qué. Como si yo quisiera como hablar con ellos, pero pues yo nunca me imaginé que tendría que hacer una conversación, ¿ok? Así que si algún youtuber famoso está viendo esto y se acerca a mí, no voy a tener la verdadera idea de que les siga, ¿ok? Gracias. Y VidCon que fue hace poco que Musical.ly me llevó a Los Ángeles. Y este era un viaje como para conocer a todos los musers de allá de Estados Unidos, bueno, globalmente. Y conocí a los Top Top y estuvo de verdad que genial. Y ahí también iba a las fiestas y ahí también conocí a youtubers de Latinoamérica y de Estados Unidos que eran mi... Bueno, son mi wow y nunca pensé que los fuera a conocer. Bueno, ni tampoco los de Latinoamérica, pero de verdad es que lloraba de la emoción. Soné como Andrés Navi. Ok, creo que esto está muy fuera de mi zona, pero me encantaría colaborar con Alicia Mary, pero obviamente es un tema de imaginación que viene de mi cabeza. A ver, uno de Latinoamérica que pueda ser posible, a mí me encantaría colaborar con obviamente el mismísimo Juan Pazurita, pero pues eso también está un poco fuera de mi zona, pero se vale soñar. Esta pregunta me la hicieron muchísimo, porque a ver si es Daniela o es Camila o es Daniela y Daniela. Ok, mis dos hermanas de toda la vida y nunca van a ser cambiadas con nada son Daniela y Daniela, que ustedes ya las conocen. Y mis amigas de México que las quiero con todo, que es como mi grupo y nunca se va a separar y nada. Son Camila, bueno, mi sexteto que está formado por Camila, Darinka, Monse, Dani, Paola, Camila y me falta una, soy yo. Está difícil porque en serio amo ir de viaje, pero creo que mis favoritos son cuando fui a Australia, que eso fue también un sueño que nunca pensé que se fuera a cumplir. Fue uno de los mejores viajes del mundo. También pues en VidCon, que fui a Los Ángeles, me la paso increíble experiencia, inolvidable. Y ir a la nieve con Daniela y Daniela, ir a la nieve con mis amigas, eso es guau. No, yo sé que aquí es una de 15, solo hay una y bla 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 de Blue, pero yo creo que me la pasaría mejor y sería lo mejor del mundo irme de viaje con mis amigas. Aunque sea a la playa, aunque sea a By the Bravo, pero estaría increíble. Pues yo la verdad no tengo un sueño así de que, no, pues quiero ser presidenta. Pero pues ahorita yo creo que es ganar los Key Choice Awards, porque hoy me enteré de que ya estoy nominada entre las cuatro, bueno, entre los cuatro últimos que ya salieron hoy, precisamente salieron hoy 20 de julio salieron, que son estas y se lo merecen, son unas super, super users, super trabajadoras, las quiero mucho y felicidades a ustedes también, les mando un beso. Y claro, esto no sería posible sin su ayuda, así que muchas gracias por todos los que votaron, pero ahora hay que seguir votando para tener el primer lugar o ganarlo o eso. Pues creo que ustedes ya saben y yo quiero ir a Hawái. Yo la verdad tengo mil miedo al mar, o sea, no de meterme a las olas, estar de la arena y que me llegue el mar hasta ahí, no, me choca que cuando vamos, no sé, a un yate o no sé, algo así, meterme y que esté como, o sea, que no vea que hay abajo de mí y me da mucha frustración y me da miedo, no sé, del tiburón. Yo sé que es como muy raro y muy, ay, no pasa nada, y así, pero en serio, sí me da mucho. Pues yo creo que estoy muy chiquita para decir, no, pues mi mejor logro o el logro de mi vida es este, la verdad es que no lo tengo, pero yo me he estado poniendo metas como un poco más chiquitas, alcanzables, y vaya así las he logrado hacer y cumplir, así que yo creo que eso es. Se van a reír, pero es la verdad, un día mi mamá nos dejó, o sea, con la que nos cuida y este, y así estaba planchando en nuestro cuarto y así, acompañándonos y puso una película, es la de King Kong. Y entonces yo dije, no la quiero ver porque pues me voy a asustar y así, y entonces era nada, como que espiaba, pues por la curiosidad, ya sabes, niñez, tonta, rara, curiosidad, y entonces desde ahí me traumé. O sea, de solo ver un cachitito de la película que es cuando, bueno, no les voy a contar porque a lo mejor están muy chiquitos y... Pero el chiste es que me traumé, y entonces vi una parte de la película que estaba muy fea, y cada noche era así de, por favor no vengas King Kong a comerme, de verdad es que es una tontería, pero se los juro que él tenía muchísimo miedo. Pues yo la verdad es que no sería de las valientes que fuera a atacar y salir con un arma a matar a todos, yo la verdad me escondiría o me iría a una isla despierta donde nadie me pudiera encontrar. Fin. Pues loco, loco, así de que haya llegado y... no. Pero yo creo que lo más loco y es así de que... ¿Por qué hace esto por mí si yo no he hecho nada por él? Es votar más de dos mil veces por mí en Twitter, pero de que ponía así de que suprime el Twitter, de que... Hashtag, este, caseaméxicojimeposh, este es mi voto uno. Y así mi voto... este es mi voto dos. Este es mi voto... Y así... Y yo iba viéndolos y era como... ¡Qué fey! Pero obviamente le doy las gracias y te mando un besote. ¡Mua! Yo juntaría a todas las personas que quiero, no sé, en mi casa comer y ya no haría como... Aventarme de paracaídas ni nada. ¿Qué es lo que hace esto por aquí? Aquí de Latinoamérica conocí en Los Ángeles a The Brian Show, a Rix y a Seba. Seba, de verdad, fue súper, súper lindo conmigo desde que nos saludamos. Fue como mucho gusto, soy Seba, no sé qué y yo... No, 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 en serio fue una locura. Y también Seba, digo, y también The Brian Show y Rix llegaron a presentarse porque querían ver a una muser mexicana y que les explicara como todo lo que es esto de Musical.ly. Y pues se acercaron a mí y yo como... Respira Jimena, literal estaba gritando por dentro. Si estaban viendo esto, si estaba muy penosa era porque... ¡Oh my God! Yo sería invisibilidad o cambiar de forma. Pues porque cambiar de forma te puedes cambiar lo que tú quieras y pues ese es el mejor poder. Pues yo nacría en la época de nuestros papás o algo así porque la verdad me encanta que salieran a jugar de chiquitos sin aparatos electrónicos a la calle. Eso me encanta, hubiera encantado hacer. Pues depende, si ya la tengo como así de que todo el día estuve cantando la canción y que ya me lo sé, pues sí me tardo de que dos o tres veces. Entonces, si nada más una toma, si son varias tomas o de transitions o algo así, sí son bastantes porque es como una hora más o menos. Depende, también si no me sé la canción, así de que veo un hashtag y lo quiero hacer pues porque está trendy. Este, me tardo en aprenderme la canción, pero al final está súper padre porque me termina perdiendo la canción. La verdad es que no tengo como un momento así de que diga, Dios, me quiero morir. La verdad es que no he tenido un momento así, pero sí hay algo que digo, ¡qué oso! Si han visto o si no han visto el video de Yo Soy Gil, que acá abajo les voy a dejar en la descripción el video, empecé como, o sea, como que tenía mucha confianza y empecé a hacer puras tonterías y les voy a decir qué hice para que lo vayan a ver. Aquí abajo se los dejo. Pues esa sí es la historia. A mi hermano le pusieron, bueno, nos apellidamos Ponce y de Ponce salió el Ponche. Entonces, pues los amigos de mi papá y sus amigos, desde los de Andrés, le empezaron diciendo Ponche. Después se nos quedó la familia Ponche y después pues nada más fue Jimena Ponce, Jimena Ponche, Jimen Ponche. Y esa es la historia. Ok, y esta es extra y es, ¿estás nerviosa por los Kid Choice Awards? Claro que estoy súper, súper nerviosa, todo el tiempo me estoy moriendo las uñas, estoy súper, 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 hiper nerviosa. Si gano o no, la verdad es que es un privilegio que me haya invitado Nickelodeon a ir a... Para ir a los Kid Choice Awards, o sea, la verdad es que esto nunca me lo imaginé y esto se los dejo a ustedes. Los amo con todo mi corazón. Así que no se olviden de votar si me quieren ver como ganadora de Musical.ly favorito. Bueno, espero que les haya gustado mucho, mucho el video. Recuerden de suscribirse y darle like al video si te gustó. Aquí les dejo todas mis redes sociales para que me sigan. Acá abajo les voy a dejar el link por si quieren seguir votando por mí. Y pues nada, les mando un besote, los amo y recuerden que soy Jime Punch.